No podía hacer un curso de ley 1581 sin trabajar un caso, un ejemplo puntual, pero un ejemplo que es de la vida diaria, un ejemplo que nos toca a todos los que hacemos comunicaciones digitales. Este es el caso de Carlos. Carlos es un personaje que en algún momento encontró un muy buen negocio y quiso promocionarlo. ¿Qué hizo Carlos? Empezó a pedirle a las personas sus nombres, su dirección, su Facebook, su correo electrónico, sus datos de pago, sus números celulares, su cuenta de Skype, cómo encontrarlos en el blog que tenían, sus números de teléfono y muchos otros datos de carácter privado. Incluso Carlos les solicitaba a las personas que les dijeran cuáles eran las redes sociales en donde ellos estaban y cómo podía encontrarlos. Todo esto con un fin netamente publicitario. Carlos tuvo esa grandísima y genial idea de enviar correos electrónicos de manera indiscriminada, Whatsapps, mandar mensajes por Telegram, contactarlos por Facebook y enviarles mensajes, hacerles llegar emisiones de Facebook Live. De la misma manera como también lo pudo hacer por LinkedIn y por otros espacios que les fueron conferidos por estas personas a través de esos medios no validados con ley 1581. Él empezó a pedirlos de manera poco ortodoxa. Él empezó a comprar bases de datos. Él empezó a conseguir los datos descargados de Internet. Él empezó a solicitar a amigos que le compartieran las bases de datos de sus clientes. Él empezó a solicitar todos estos datos personales de maneras no muy viables, sino muy legales. De tal forma que cuando implementó los sistemas de comunicación, los sistemas funcionaban de maravilla porque los botones servían para lo que habían sido programados. El botón de Whatsapp de enviar un mensaje funcionaba perfectamente. Lo que no funcionaba era que las personas no eran conscientes de la finalidad de los datos que tenía, del tratamiento de datos que estaba haciendo Carlos en todo este proceso. Algunas de ellas habían entregado sus datos porque pensaban que era para una encuesta que Carlos supuestamente estaba haciendo. Otras de ellas pensaron que era para entregar unos subsidios de vivienda en unos barrios pobres. Otras de ellas pensaban porque necesitaban saber unas tendencias de consumo cerca de un supermercado. Pero jamás fue cierta la finalidad del tratamiento de datos. Ante eso, un día Carlos empezó a preguntar qué era lo que pasaba porque empezó a tener problemas. Algunos de sus clientes empezaron a tratarlo no muy amablemente y le pedían insistentemente que retiraran sus datos de estas bases de datos. Que por favor no le enviaran más publicidad que no habían solicitado. Incluso le decían oye, ¿cómo conseguiste mis datos si yo jamás los entrego de manera pública? Carlos nunca pudo responder, Carlos nunca pudo contestar. Carlos solamente terminó envuelto en sanciones, demandas, multas y problemas al 100%. La vida de Carlos obviamente no era color de rosa. Carlos tenía bastantes problemas. Tuvo bastantes problemas de tipo legal porque efectivamente le cayó la justicia le cayó todo el peso de la ley 1581 de 2012 que es la que estamos hablando en este curso de tratamiento de datos personales. Esa es la historia de Carlos. La conclusión de esta historia es que espero que jamás te vaya a pasar algo similar a lo que le ocurrió a Carlos. Espero que puedas tener muy bien implementada la norma en tu empresa, en tu propiedad horizontal, en tu negocio, en tu proyecto, en tu proyecto, en tu aplicación, en tu red social si quisieras implementar una, en tu nuevo negocio en línea, en tu nuevo emprendimiento. La meta es que puedas cumplir con absolutamente todos los requisitos de esta norma para que te evites cualquier tipo de problemas porque los problemas que trae la ley después de que hagas una jugada no muy bien hecha te puede dar muy, 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 muy duro al punto en que puede ser causal de finiquitar tu marca o de que se muera tu marca en el mercado por un tema muy sencillo. La ley 1581 de 2012 trata los datos de personas naturales solamente, no trata datos de personas jurídicas o de temas corporativos. Una multa grave puede ir hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes para entidades privadas. Los datos sensibles son controlados a través de esta ley, como lo hemos hablado en todos los videos anteriores, así como los datos de menores de edad que también se consideran como datos sensibles, pero tienen una cápita particular para estos. La recolección y transferencia internacional de los datos también es tratada en esta ley y está regulada por el Decreto 1377 de 2013 y por el Decreto 886 de 2014, donde se crea el Registro Nacional de Bases de Datos. Este Registro Nacional de Bases de Datos es creado por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio en aras de vigilar y propender por el cumplimiento de las condiciones mínimas necesarias de cuido y resguardo, temas en los que he hecho mucho énfasis en todo el proceso de formación que llevamos hasta el momento por encargo directo de la Presidencia de la República de Colombia. Es la superintendencia y el superintendente en su cabeza quienes están encargados de controlar la implementación de esta norma 1581-2012 en Colombia y esto lo ha hecho a través de este software, este sistema que se llama el Registro Nacional de Bases de Datos. Es por eso que hay algunas entidades que están totalmente obligadas a hacer el reporte de su implementación en este sistema RNBD. Y hay otras personas que si bien no están obligadas, ley es ley y tienes que tenerla implementada. No importa si eres persona natural o persona jurídica. Lo importante es que la tengas totalmente implementada con todas las de la ley para que te evites cualquier tipo de multa, sanción, inconveniente o problema con la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Continuamos porque venimos con las definiciones técnicas de la norma.